No da tregua al mal tiempo en Venezuela, una mujer y sus dos hijos murieron en el estado de La Guaira debido a una luz provocado por las fuertes lluvias que cayó sobre su vivienda, según confirmó el Ministerio del Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro. NTN24 está en el lugar de la noticia, allí en La Guaira se encuentra nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, buena tarde y adelante con el reporte. ¿Cuál es el panorama en esa zona precisamente afectada por las lluvias y qué dicen los damnificados? Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto. El equipo de NTN24 llegó hasta la ceiba, parte alta en el estado La Guaira, donde este terreno que ustedes están viendo cedió y lamentablemente tres personas fallecieron. Vamos a tratar de conversar con uno de los familiares para que nos comente qué fue lo que ocurrió acá y más o menos a qué hora, cómo hicieron para resguardarse las otras personas que se encontraban acá. ¿Cuál es tu nombre? Brian. ¿Tú eres familiar? ¿Tú eres hermano? Hermano. El hermano de una de las señoras que falleció. Coméntanos, ¿qué le dicen? ¿Qué ocurrió? ¿Tú estabas aquí? Coméntanos un poco sobre eso. Bueno, yo no estaba aquí, yo estaba allá abajo en la casa de mi novia. De repente me llaman que se había caído el cerro, yo subí, pero cuando yo subí ya estaban tapados. ¿Qué piden ustedes? ¿Ser reubicados? ¿Ya vino el alcalde? ¿Qué les dijo? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? No sé, pero... Porque nosotros no queremos refugio. ¿Sabes? Ajá, no quieren refugio. ¿Usted también es familiar, señor? Yo soy papá. Venga para acá, por favor. Vamos a tratar de conversar ahora con el padre de las víctimas. Coméntanos, ¿usted es el papá de la señora que murió, de los niños? ¿Cómo es? Los nietos, pues. Nietos y... Ok. ¿Qué les dijo el alcalde? ¿Qué van a hacer? Le dijo que viene... La vena de la vivienda, pues. Que vienen a hablar con nosotros, decirnos, irán para una casa. Ahora, señor, pierda su hija, sus dos nietos. Sabemos que es un momento difícil, pero también deben salir de acá para tratar de resguardar la vida, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero ¿para dónde? Un refugio para que... Lo que tenemos no lo vamos a recuperar. ¿Qué piensan hacer? ¿Se piensan quedar aquí? No. Vamos a ver qué dice el gobernador que va a venir. ¿Cuál es su nombre, señor? Carlos Ruiz. Bien, muchísimas gracias al señor Carlos Ruiz. Es el papá de la señora que murió acá y también el abuelo, por supuesto, de los niños que fallecieron lamentablemente acá en este sector del estado de La Guaira, acá en Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde el estado de La Guaira en Venezuela y con ella retornamos a nuestro centro internacional de noticias.